¿Cómo dejar de sufrir? La conciencia pura La conciencia pura es la vivencia del ser Un estado sin ninguna relación con el cuerpo físico Que trasciende los pensamientos Y únicamente se puede experimentar en forma directa La conciencia pura es una Pero se manifiesta en diferentes formas Como Dios, el mundo y el alma individual, jiva Sin embargo, en su esencia no sufre cambio alguno El atma o conciencia pura No se puede investigar directamente Solo se puede investigar indirectamente Por medio del no ser El cual es eliminado y destruido Durante la investigación ¿Qué es el no ser? El no ser es el cuerpo La mente El intelecto Los sentidos El ego O sentido del yo Y el ser Por otro lado Es el atma Lo real Evidente por sí mismo Y con resplandor propio ¿Cómo se investiga el no ser? Preguntándose ¿Quién soy yo? Si uno se concentra en el pensamiento yo Y se aferra a él automáticamente Los otros pensamientos se desvanecen ¿Cómo sucede esto? ¿Y por qué se debe centrar toda la atención en el yo? Porque el yo Es el pensamiento raíz Donde se asientan todos los demás Al centrarse toda la atención en el pensamiento yo Este Deja de volcarse hacia los objetos O pensamientos secundarios Y se reabsorbe en su fuente La identificación con el complejo Cuerpo-mente Constituye el falso yo La cual Al ser una obstrucción Deberá ser eliminada a fin De que el yo Verdadero O conciencia pura Deje de estar velado Y brille en todo su esplendor El estado En el cual El yo No aparece O no surge Es el estado De ser Eso Conciencia plena En la que no hay sujeto Ni objeto En la declaración Tú eres eso Tat-tuam Así Eso Se refiere a Brahman Y tú Significa el ser interno Libre de limitaciones El ser individual como testigo Y Brahman Y Brahman En su base Son idénticos El espacio en la vasija Y el de fuera de ella Son uno y el mismo Igualmente El omnipresente Brahman Y el testigo en el ser individual Son también lo mismo Esto Esto Ha de experimentarse A fin De que tal vivencia Quiere fija Y forme parte De la realización espiritual Al final Lo que queda Una vez que el yo Deja de existir Viene a ser el ser Independiente Y luminoso Que subsiste Por sí mismo Ocupa tu mente En esta búsqueda Y no la entretengas En otros pensamientos La práctica Debe mantenerse Tanto tiempo Como persiste El sentido de separación Entre el que conoce Y el conocimiento La realización Del ser Es únicamente Ser uno mismo Sin saber Nada Ni llegar a ser Algo Si uno Ha realizado El ser Lo que es Y siempre ha sido El yo real Termina por deshacerse De la ilusión Del falso yo Pero ¿Quién ha de realizarse? ¿Por qué? Y cómo? Cuando todo lo que existe Es el ser Y nada más La realización Tiene que ver No solo con Humillar al ego Sino con su Completa extinción Para lo cual Se deberá acabar Con las Bazanas O raíces del ego Para esto No debemos Apartar en ningún momento Nuestra atención Del ser Las bazanas O impresiones Son de dos clases Benéficos Y maléficos Los primeros Ayudan a la liberación Y son Repetición del nombre divino Meditación Buenas obras Caridad Servicio Desinteresado Fortaleza Compasión Los maléficos son Ira Crueldad Avaricia Lujuria Egoísmo Estos Con ayuda de los primeros Deben erradicarse Finalmente Al igual que la espina Que sirvió para sacar la espina Del pie Se tira Así también Los bazanas Benéficos Que ayudaron A eliminar A los maléficos Se eliminan También Los bazanas Benéficos Provienen del apego Y a su vez Producen Mayores apegos Los cuales Persisten A través De muchas vidas Un ser Liberado en vida Jivamukta Ha terminado Incluso Con estas bazanas Benignas Para él Son como Un lazo Quemado Que no puede atar más De hecho Ambas Bazanas Son destruidas En el momento En que el Atma O ser Es realizado El hombre Liberado Deja de Inclinarse Hacia unas U otras El mundo Es visto Conocido Por medio Del complejo Cuerpo-mente Y la luz De la conciencia Pura Reflejada En él Cuando la mente Es iluminada Entra en acción Y se vuelve Consciente Del mundo Cuando carece De luz No se percata Del mismo Así El conocimiento Del mundo Es indirecto Mientras La refurgencia Del ser Puede Intuirse En forma Directa No permitas Que la mente Se pierda Y envuelva En los pensamientos Conceptuales Cuando fijas Tu mente En tu interior En la fuente De luz El conocimiento Objetivo Cesa Y el ser Brilla Por sí mismo Los pensamientos Obstruyen La experiencia De la conciencia Pura La innovación Sobre el ser Remueve Esa Obstrucción En cada experiencia El lazo De unión Entre el sujeto Y el objeto Es la conciencia Ella es tanto El sustrato Como el testigo De la experiencia La unidad Absoluta Del ser Individual Y el ser Supremo Se experimenta En el plano De la conciencia Pura Enseguida Surge el pensamiento Yo soy Conciencia Pura Este estado Mental Es un reflejo De la conciencia Pura Dicho estado O conciencia Reflejada Al no ser capaz De iluminar A la conciencia Pura Queda Subyugada Por ella Después Cuando este estado Mental Es destruido El reflejo Regresa A la conciencia Pura Así El sujeto Y el objeto O la conciencia Pura Y la conciencia Que percibe Se vuelven Una Al desaparecer La dualidad Lo que queda Es el Brahman Supremo Morar En la existencia Absoluta Equivale a volverse Sensibilidad Pura Lo único Que se requiere Es ser lo que uno es Y nunca apartarse De eso Se debe buscar La fuente De donde emana El ego Y morar En ella Antes de que Este surja La meditación Crea las condiciones Favorables Para que Resistente Tras fondo Quede libre De pensamientos Esta inmensidad Es el ser De pensamientos Si Hablé